¿Es verdad que te pareces a Bellingham? Porque entiendo, claro, esto viene de Ángeles. Los mismos jueces. O sea, eso también me chocó. Me sorprendió. Estoy en una de las caderas, encima en mi ámbito, que es el atletismo, pues todo el mundo, como mucha gente me conoce, ¿no? Y estoy en una de las caderas y me dice el juez. Anda, espera que era Bellingham. Y yo, digo, que soy Dani. Y por la calle, cuando hay... Pues yo soy de Mallorca también, ¿no? Hay muchísimos guiris en verano. Y los guiris me invitan a beber, no sé qué, a lo otro tal. A mí no me den nada. Digo, a mí no me den nada. Digo, que sí, venga, una foto, una foto, tal, no sé qué. Todos los días me piden fotos o lo que sea. O me hacen fotos a la escondida. Esto me pasa mucho. Pues eso de ir en el metro y ver a un tío al lado que venía así, desde hace otro rato. Y luego le ven el móvil que ha buscado a Bellingham. Y me está comparando. Y se cantó rayados. Seguro que, mira, fíjate, ya no solo el parecido. Seguramente te habrán dicho en algún momento, oye, pero eres hermano o al familiar, ¿no? Porque es verdad, es que el parecido... Fíjate que él tiene un hermano, supongo que lo habrá escuchado, que se llama Joe Bellingham. Que también se parece un montón. Pero es que, claro, los tres podían ser hermanos, si lo piensas. Sí, el hermano también se parece un montón. Sí, sí, podía, podía. Es lo que me dicen siempre, me dicen, se parece más el hermano, no al otro, luego al hermano, no al otro. Los tres son hermanos, el hermano he perdido. Y en Instagram y TikTok y por todos lados, todos los comentarios de todo lo que yo subo, es Bellingham, 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 todo el rato. Todo el rato, ¿no? Vamos, que si en Mallorca te ven los guiris y te invitan, un día puedes hacerte pasar por Bellingham, te invitan en un restaurante. Hombre, hay que aprovecharlo, ¿no? En los sitios que quieras, claro.